César Martínez, director de INAPA, se refirió este miércoles al problema de agua que existe en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Prácticamente ya confirmado que esa válvula dañaba, hoy la vamos a retirar para ver la situación, si hay que cambiarla o si se puede reparar, para nosotros no poder darle agua a ese sector. Es bueno que se entienda que no es todo el sector Santa Ana, hay una parte del sector Santa Ana que tiene agua prácticamente diaria. Lo que tenemos con problemas mayormente en el sector Santa Ana es la parte que está cerca de la escuela Santa Ana, esa área por ahí. Y en la cual ya hemos hecho varias reuniones con la Junta de Vecinos, ayer también lo teníamos por aquí. Porque inclusive hemos estado programando ya un operativo para darle el agua a los días finos, que ellos sepan ya cuál es el día que les va a llegar su agua, entonces no tendrán más inconvenientes con ese sector. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.